formato más o menos de tiempos un tiempo de exposición entre 30 a 45 minutos luego hacemos unas preguntas y luego pedimos luego pedimos que nos dejen preguntamos, preguntan ustedes opinan, debatimos y luego sale un momento para le ponemos un numerito a la batería vamos a descomunizarla y escribimos el de examen profesional pues para que platícanos lo que hiciste más que no te vamos a preguntar si sabes o no sabes no es cuestión de saber o no saber sino cuál fue tu experiencia bueno pues gracias a todos los que están aquí y el trabajo que hice se titula la guerra bueno que hice y hicimos la guerra por los recursos naturales entre comillas y la reserva comunitaria zapatista de Huitepec es un estudio en camino a la descolonialidad y bueno lo dirigió Xochitl me asesoró Giovanna y me leyó Jorge como se va a presentar el trabajo más o menos hice un índice desde cómo fue construida esta investigación una reflexión una reflexión polifónica de la guerra por los recursos naturales desde lo global y una reflexión de la guerra por los recursos en lo local es decir en el Huitepec es una dimensión es un diálogo y te hace un diálogo entre la realidad local y cuando digo una reflexión polifónica me refiero a un diálogo entre las distintas posiciones que se han trabajado desde lo que hayamos de Real del Sur en la que ahorita voy a abordar y más o menos así vamos a llevar la exposición ¿cómo fue construida? bueno primero es importante saber que la construyo dentro de un contexto de crisis ecológica ligada a la crisis de los sistemas económico político y de pensamiento hegemónico ahí la ubico son tres aspectos tres hebras principales que construyen el argumento la teoría zapatista que la teoría zapatista tiene tres aspectos importantes para comprenderla como tal no sé si podríamos apagar las luces porque no no de verdad ok este primero lo retomo como un movimiento social según una autora que se apellida a casas que un movimiento social no solo como un objeto o un sujeto de estudio sino como generadores de conocimiento en su derecho propio ¿no? este bueno generadores de teoría pues además bueno tomando una categoría de Xochitl lo veo como un trípode epistémico ¿no? ¿qué es esto? son tres cosas que sostienen a la teoría zapatista ¿no? ellos dicen hablan de una doble traducción que entre lo que es la ideología meridia ellos son indígenas con toda esta cultura con todo este saber conocimiento y la teoría marxista de quienes llegaron allá pues a Chiapas y además de lo que ellos han estudiado pues y sería como todos los que investigamos estudiantes investigadores comprometidos con su lucha también generando conocimiento desde abajo y a la izquierda además es importante saber que la teoría zapatista tiene una relación muy importante de lo que es práctica y teoría ellos dicen que si tuvieran una metateoría es decir la conexión de su propia teoría sería la práctica ¿no? o sea a diferencia del conocimiento que se produce en la academia ellos lo van viendo en su práctica política ¿no? en su movimiento lo van regenerando entonces bueno está la teoría zapatista está la teoría escrita del sur que es este cuando hablamos el sur no es un sur geográfico es un sur social y es un sur político o sea nosotros podemos ver en Estados Unidos un país hegemónico hay un sur ¿no? están todos los barrios están toda la gente de abajo o sea hay un abajo y un arriba después del liberalismo no es que en Estados Unidos por ejemplo pongo como icono ¿no? todos estén bien o en Europa todos estén bien principalmente en Europa podemos ver todas las luchas de Madrid y todo esto o sea si hay un abajo pero no solo no solo es un abajo social sino también es un abajo político es una reivindicación política de encontrarse desde esta posición y bueno el modo en cómo lo abordo es desde la metodología descolonial activista ¿qué es esto? la metodología descolonial activista como otro camino en la antropología bueno como otro camino en la antropología soy muy esquemática aquí por lo tanto un poco reduccionista ha habido varios caminos en la búsqueda de conocimiento desde lo que es la disciplina el que pongo como el camino de simonónica la antropología de simonónica representantes Taylor, Fraser, Morgan y muchos más este tenía la característica de ser etnocéntrica que es esto o sea ellos veían que había una línea de tiempo donde lo que estaba al final era la sociedad europea occidental eso es a lo que todos teníamos que llegar entonces cuando los antropólogos llegaban a comunidades lo que hacían era ver cómo lo ubicaban en este lapso de tiempo y en algún momento nosotros los subdesarrollados los tercermundistas lo que teníamos que buscar era llegar a ese tope y en eso nos iban a ubicar ahora de ahí sigue lo que es la antropología clásica y objetiva el principal representante es Marino y bueno es arquetípico su obra los astronautas del pacífico porque instituye el método etnográfico que se vuelve básico para que la antropología pueda ser llamada mortal y él lo que busca bueno sus mayores influencias son de la de la ciencia positivista de la época lo que se pretendía era ser un observador imparcial un investigador imparcial o sea si yo llegaba y veía una realidad era como si tomara una fotografía yo tenía que olvidarme de todo lo que yo era y si llegaba no sé mi primo y veía lo mismo tenía que saber el mismo producto porque teníamos que desaparecer al investigador ahora la interpretativista de las más cercanas con Nils y con Turner como principales representantes ellos lo que buscan es encarnar el punto de vista del nativo ellos cambian de posicionamiento y piensan que la cultura es como un código el antropólogo lo tiene que descifrar y luego volverlo a poner en otro lenguaje en el lenguaje antropológico entonces ellos también generaron lo que es un autor generalizado por ejemplo hablaban los nueve hacían esto los zapatistas hablan por la gente y dicen lo que se supone que piensa la gente y entonces se pierde un proceso dialógico que es un proceso dialógico cuando estamos en la investigación cuando haces una investigación tú no llegas y dices ay los zapatistas piensan esto no tú llegas te sientas platicas con la gente y en ese proceso se produce un conocimiento entonces empiezas a comprenderlo ese proceso se diluye con los interpretativistas y luego vienen los postmodernistas y son críticos a todo a como mucha de la tradición moderna en la antropología y entonces bueno ahorita voy a ahondar más en los postmodernistas de todos estos de estos cuatro yo pienso que hay una coincidencia o sea que hay diferencias anismales pero también hay unas coincidencias que quiero resaltar que ellos buscan duplicar la realidad o sea ellos buscan o sea entender la realidad y presentarla como con diferentes técnicas técnicas muy diferentes pero pero pienso que es una coincidencia ¿no? ahora la antropología postmoderna y la antropología descolonial creo que son las que tienen este más coincidencias bueno lo que se busca principalmente es romper con una autoridad monofónica en el texto o sea que no solo es al antropólogo no solo es a Andrea la que está hablando por ejemplo ¿no? o sea son muchas voces es este no darle voz a los demás porque eso que sí dicen los nostristas sino que esté la voz de ellos por lo regular son citas muy extensas para que el antropólogo no sea el que está diciendo lo que ellos decían es decir que ellos son los que están hablando desde su propia voz y este y bueno se habla de una autoridad vulnerable ¿no? se empiezan a hablar las tensiones que uno tiene como antropólogo al llegar a un campo al llegar a un campo y este y bueno ya no es el antropólogo que tiene el el escrito perfecto como cuando veíamos los salones del pacífico y que luego sale el diario de Malinowski ¿no? que ahí es donde sale toda la vulnerabilidad del autor y donde se nos presenta por completo entonces aquí desde un principio el autor se presenta vulnerable se cuestionan y se ponen en debate los aspectos políticos y epistemológicos que inciden en dichas posturas este pues todo lo que la atraviesa el contexto nos pregunta bueno se empiezan a preguntar de qué manera conocemos ¿no? y cómo eso este tiene que ver con con nuestro contexto con nuestra clase bueno ahorita voy a voy a andar un poco más en eso son las características principales de todos estos caminos para generar conocimiento este yo elijo el de la descolonialidad porque no se conforma con comprender la realidad y duplicarla ¿no? se compromete con la transformación de esta el punto es conocer la realidad pero para transformarla entonces bueno desde la metodología descolonial entonces este pues hay algunos caminantes que han forjado esto y de los principales de los que voy a subrayar son caminantes este Fano de las Antillas este él trabaja mucho bueno evidencia el funcionamiento de las categorías de condenación lo que es negro judío musulmán en el sistema mundo moderno Fals Borda es un colombiano que este que plantea la metodología de investigación acción que es poner una investigación al servicio de los movimientos al servicio de la gente ya no solo es para la academia es que le sirva a la gente entonces Pablo Freire es brasileño si se fijan ya estamos hablando de otras localidades ya no estamos hablando solo de Europa o sea aquí ya estamos hablando de de los países tercer mundista del sur pues Pablo Freire la metodología de educación popular empieza a cuestionar la relación de poder entre el educador y el educando entonces también él reivindica el conocimiento popular o sea no solo el conocimiento valido es el de la academia hay un conocimiento popular importantísimo que se tiene que retomar ahora en la reunión de Barbados en el 71 los asistentes proclaman la importancia de asumir su responsabilidad para la liberación indígena pero no solo a esta responsabilidad sino que también tuvimos una responsabilidad en colonizar en colonizar los antropólogos hemos tenido un papel importante en la colonización de todos estos lugares más actual hay existen varias mujeres también hombres pero estoy roto que han trabajado lo que es por ejemplo Mason antropología feminista postcolonial y participativa Hernández Castillo antropología dialógica crítica Araya del 2010 investigación participativa Speed y Mora investigación activista Leyva y Speed con la investigación de colabor bueno otro aspecto importante dentro de esta metodología es que al ser un trabajo dialógico es en negociación con los movimientos sociales o sea el control se va de las manos de una sola persona y entonces en ese proceso de negociación se desmanece el control entonces por ejemplo con los zapatistas todo es en asamblea todo es colectivo o sea no llego yo y les digo lo que quiero hacer dónde y cómo o sea con ellos tuve que ir negociando todo este procedimiento entonces es importantísima su participación bueno el Muitepec es donde donde trabajamos vamos a ubicarnos más o menos es en Chiapas en Chiapas se divide por regiones estamos hablando de la región de los altos que se caracteriza por tener bueno es sumamente húmeda lluvias es más frío no sé si algunos conocen por allá ¿entendés todo? muy frío ahora según la geografía de los zapatistas bueno hay cinco caracoles en Chiapas y nos estamos ubicando en el caracol de Bentic ahora este es el Muitepec esta es la ciudad de San Cristóbal y para acá está el Muitepec ahorita bueno este me aporta es importante porque ahí están las reservas pero luego vamos a andar en eso dale a la misma diapositiva para que vean la foto esa es una foto de la ciudad de el cerro ahora otra bueno el ácido es la segunda cima más grande de San Cristóbal está caracterizado por sus bosques de encino y mesófilo de montaña tiene una diversidad de flores es hermoso lo van subiendo más bien todas las flores tiene el 32% de toda la riqueza florística de la región surte de aguas sin acantar y San Cristóbal de las casas el dato bueno que me dio una compañera es del 30% y bueno los compas describen que tiene en sus venas en las venas que tiene venas en su interior que se enfocan hasta la parte baja en forma de manantiales los geólogos lo llaman más aburrido son los conos sineríticos y se supone que o sea no hay ríos o sea todos son venas y van saliendo en los manantiales ahora bueno la población son seis rancherías dos son consideradas en la carta urbana cuatro son rurales y son producto de subdivisiones de Alcanfores que es la más antigua que tiene 100 años de antigüedad cuando uno va se puede ver una disparidad económica y cultural en que radica hay habitantes que se hacen llamar los originarios que son indígenas sotiles descendientes de todos los que trabajaban en las antiguas finas que ahí había y provienen de Sinacantán y de San Juan Chamula los avecindados que están ubicados en la zona baja Alcanfores algunos de ellos pertenecen a familias ligadas a grupos oligárquicos de poder económico y político de nivel local estatal funcionarios de gobierno gente que tiene negocios en San Cristóbal importantes y bueno una leada de febre años que se da en los ochentas y es gente de Tuxtla Gutiérrez de clase media alta extranjeros de diversa índole incluso hay activistas hay compañeros de la otra investigadores y sociedad en general esta leada de extranjeros tiene que ver con una expansión de San Cristóbal que ha ejercido presión sobre el cambio de su suelo en el Itepec provocando una generación de fraccionamientos y viviendas en el cerro como uno de los mayores puntos de discordia entre la población un ratito les contamos por qué o sea nada más chequen la tabla en el 70 Estados hablan de 25.700 para el 90 73.388 ya en el 2010 185.917 8 veces bueno entonces el Itepec bueno también es o sea el Itepec Xotxil y Xotxil Zapatista tiene que ver para entenderlo desde su visión tenemos que entender una visión que está arraigada a una posmovisión indígena mesoamericana bueno mesoamericana que está caracterizada por considerar como antes vivos los elementos del paisaje por ejemplo las montañas son lugares míticos originarios donde habitan los ancestros presiden los espíritus anunciados a la tierra la fertilidad o la lluvia en especial los vigilantes los Totilmelitik que son padre-madre su función es proteger al pueblo y vigilan la buena conducta tienen bajo su resguardo a quienes llaman los Shaluletik que nosotros conocemos más como Nahuales y que es la segunda alma de los humanos ellos piensan que los humanos tienen dos almas y una de ellas está en forma un animal por lo regular salvaje tigres águilas que los vigilantes los tienen en su corral y entonces si tú te portas mal o lo que sea lo van a soltar y si muere el animal o sea tu Nahual tú Shaluletik a los tres días vas a morir tú entonces está profundamente ligado a ellos el Yajab el Yajbal Balamil es el dueño que me hablaban los compas que ya no muy bien les entendía es una deidad que por su presencia hace de los lugares sitios sagrados controlan nubes lluvias y rayos y marcan los territorios por lo cual se deben pedir permiso y tomar cautela para cualquier camino en el ecosistema los compas me decían que ese lugar estaba delimitado por los abuelos y las delimitaciones cuando me llevan es una piedrota enorme un arbolote enorme que nos puso y bueno pues ya entiendes que es un ente sagrado y pues ya me pasó el tiempo lo fui comprendiendo ahora este hay bueno existen tres reservas existen tres reservas ¿no? ecológicas una es la reserva comunitaria ecológica zapatista bueno aquí quiero que se hagan la voz de los compas es este bueno dice primero nos quitaron nuestras tierras en los valles nuestras buenas tierras y nos tiraron en las montañas según porque eran malas tierras y allí nos adaptamos allí en las montañas aprendimos a sobrevivir y a morir en montañas como esta de Huitepec nos hemos desarrollado como pueblo indígena de las montañas comemos bebemos nos cobijamos con sus árboles nos curamos con sus plantas medicinales y en los lugares sagrados en los que oramos pero siempre lo hemos hecho con respeto como se respeta a una madre y por eso nuestras montañas como esta de Huitepec es rica abundante en plantas animales y mucho agua pero también por eso ahora nos lo quieren quitar las empresas transnacionales ayudadas por los malos gobernantes bueno ahí existen dos campamentos uno que es el campamento internacional y nacional por la paz que está hecho de todos los campamentistas aderempos y bueno el de los compas que es de gente de Oventic de las distintas regiones se organizan y siempre está habitado cuidando hacen rondas para ver que no se tale hacen rondas para protegerlo el área natural protegida de Huitepec los alcanfores según en la CONAP que es la institución que se encarga de ahora sí que dijimos que para la reducción pues son presiones terrestres o apáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que produce beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados en México existen 174 a nivel federal que representan más de 25 millones 384 mil 818 hectáreas mientras que en Chiapas existen 20 a nivel federal y 21 a nivel estatal estamos hablando de grandes extensiones del territorio en el país que se están moviendo bajo esta lógica esta lógica según Víctor Poleno el neodoncologista dice que es una forma de artificialización de la naturaleza que busca proteger desde y no con es decir desde las instituciones centralizadas de civilización industrial y no con los actores vivos y actuantes de sus escenarios esto que quiere decir o sea ellos quieren el bosque sacar a los indígenas porque están estorbando o bueno si acá está el indígena como la el planteamiento de manejo que ellos ponen está muy bien ahí el indígena que está ayudando y si no pues lo desalojamos ¿verdad? y bueno sin considerar que ese bosque está como está con esa biodiversidad por los procesos de relación que han generado estas comunidades con su entorno entonces la biodiversidad se traduce en reservas del capital ahora ya no se trata de sacrificar el bosque en nombre del crecimiento económico ya no necesitamos los árboles necesariamente solo para hacer papel o sea como materia prima pues sino de bueno por parte sino de preservarlo como reserva de bienes y servicios por lo que los indígenas ya no salen a buscar trabajo eventual en grandes plantaciones ¿no? toda la proleterización de la que hablaba Marx sino que están contratados para quedarse en sus comunidades y dedicar parte de sus terrenos a la producción de bienes y servicios que demanda el mercado global ahora con toda esta abogada de bienes y servicios lo que implica es que el aire ya tiene precio el agua ya tiene precio y se genera para el mercado global y pues ahí los indígenas pues haciendo su chambita ¿no? si no quieren ser desalojados existen a su vez ah no me faltó Pronatura Pronatura es la primera reserva privada de México tiene 136 hectáreas en el cerro y ella bueno esta institución privada forma parte de formó el plan de manejo del WITEPREC ¿no? el plan de manejo y además hizo todos los estudios impugnó porque se pusiera ahí el área natural protegida oficial o sea la del estado ¿no? bueno existen cuatro formas de gestionar el agua cuando hablo de cuatro formas estoy también hablando de cuatro formas de concebir la naturaleza ¿no? cuatro formas y de trabajarla pues está el patronato consolidado en Alcanjores el servicio de agua potable al cantarillado municipal la junta de buen gobierno de WITIC que da gratuito el agua y las conexiones y la gestión a nivel federal por parte de la Coca-Cola FEMSA este cuyos pozos se nutren de las irrigaciones o sea la Coca no está en el cerro está abajo chupándose todo no deja nada al municipio de dinero en la tesis están todos los cálculos de cuántos litros se lleva al año para cuando acabe su concesión va a haber bastado para para supliar a toda la población durante tres años ¿no? es muchísimo y este y bueno pues le pagan al nivel federal el municipio no deja nada que se está afectando y también los campesinos dicen que están viendo una disminución de sus manantiales bueno ahí existe un conflicto este bueno este conflicto se remite a que cuando se dio la reforma agraria no se reparten 140 hectáreas ¿no? entonces se manejan bajo acuerdos comunitarios luz y disfruta de los recursos y bueno después de mucho tiempo ya hablando del 2000 los habitantes de Alcanfores rompen dos veces los acuerdos comunitarios y ocupan 40 hectáreas en total se desglosa mejor la historia de la tesis y bueno se genera un descontento social y emergen distintas posturas que podemos englobar en tres una que es la de los avecindados que buscan garantizar su acceso al agua por medio del patronato instalar en área natural protegida de Utepec los Alcanfores para garantizar la plusvalía de sus terrenos en venta o sea es gente que empezó a fraccionar esos terrenos y entonces bueno para que o sea vende uno que es un cerro y está lleno de abuelitos que tiene agua entonces bueno poniéndolo como reserva van a asegurarse del agua para sus fraccionamientos para poder subir en venta y es de regularizar las hectáreas tomadas otra parte se proponía algunos de los originales que se repartieran entre ellos mismos y que se regularizaran pero para regularizarlo tienen que pagar y los indígenas soxiles de aquí se mantienen casi de la tierra o sea de lo que siembran y lo que no venden flores en el mercado y tienen que pagar derecho de piso a veces no se les da entonces el insumo que tienen monetario es muy poco y entonces pues Paco ya lo está cañando y las bases de apoyo zapatistas acuden a la junta de un gobierno de Uventic y se niegan a pagar cualquier regularización de una tierra que ellos consideran es suya ancestralmente ahora del 2003 para el 2007 son muchos conflictos o sea que lo que realmente radica es que hay un periodo de estiramiento a las bases de apoyo el gobernador dice que los va a desalojar se hacen varias juntas para que se salgan de ahí los zapatistas y este cada postura de las que les hablé empieza a hacer todo porque se lleva a cabo su plan la junta de buen gobierno por ejemplo aquí ¿no? o sea el 7 de septiembre de 2006 anuncia que van a poner la reserva comunitaria y el 8 de septiembre el gobernador pone un decreto de que también quieren hacer un área natural protegida ¿no? el 20 de febrero el STLN dice que va a poner la reserva comunitaria el 13 de marzo y el 12 de marzo se publica el decreto de aprobación de la ANP Huitepec los Alcajores estamos hablando de las mismas 102 hectáreas o sea estas 102 hectáreas son de las que están hablando los zapatistas y son de las que están hablando aquí entonces hay dos reservas superpuestas ¿no? ajá podemos entender si entendemos las guerras del capitalismo primero luego lo insertamos en la fase en el liberal del capitalismo que es lo que los compañeros llaman la cuarta guerra mundial la guerra por el control de los recursos y la guerra entre discursos que va a dar mano con la guerra entre discursos sobre la naturaleza ¿no? la colonización de la naturaleza que se llama y la guerra contra el movimiento zapatista un conflicto político militar no resuelta una guerra y perpetradas de la guerra de baja intensidad bueno, ahorita vamos a hablar de esto y entonces aquí si ya podemos recoger la cuarta guerra mundial las guerras del capitalismo estas categorías las han manejado los compañeros zapatistas estamos hablando que para entender esto parte de la metodología descolonial implica entenderlo desde sus propios términos desde la teoría que ellos están sacando ¿no? de la realidad que están las guerras del capitalismo tenemos que tener lo que es la acumulación originaria de la que nos habla Marx es decir o sea, dice bueno parece que ya dicen hay ricos y pobres y así ha sido siempre pues no ¿no? o sea es un proceso histórico en el que se desaloja la gente se despoja de sus cosas y se controlan y se monopolizan ¿no? entonces la gente ya se puede ir a las ciudades a buscar chamba porque no tiene nada más que su mano de obra para trabajar y este y bueno ¿no? de esta manera se va acumulando o sea sí tiene muchísimo la relación originaria pero todavía la seguimos viendo ¿no? con otros procesos ahora los compañeros de Habano que son las cuatro ruedas del capitalismo explotación represión desprecio racismo despojo y entonces en el capitalismo van a tener estas cuatro ruedas y así nos permite entender esta realidad ¿no? por ejemplo lo podemos ver en el Huitepé que la represión a la que han sido sometidos las comunidades zapatistas las constantes amenazas el encarcelamiento de unos compagos por estar sembrando sus tierras que siempre han sembrado y bueno muchísimos ejemplos más el desprecio cuando se hace un plan de manejo de la reserva se toma en cuenta ProNatura se toma en cuenta el Instituto Nacional de Historia y Naturaleza y tal se toma en cuenta los expertos en el tema desde la academia pero no se toma en cuenta la voz de los indígenas que por años han mantenido ese bosque ese es el desprecio de su conocimiento y el desprecio bueno pues no sean bonitos ¿no? a menos que se pongan así como que barachitos y sean parte del folclor para que vayan los visitantes ¿no? sino pues que se vean mejor y bueno la mercantilización de la vida de los recursos lo que hablamos en los pagos por servicios ambientales hay muchos métodos y este y y eso es como va como están entrando las guerras del capitalismo ¿no? en su fase neoliberal este hay algo muy importante que es la aparición de una sociedad del poder ahorita vamos a decir ¿qué es esto? esto como decíamos ¿no? o sea la teoría se ve también en la práctica la práctica zapatista de romper con toda la clase política es porque ellos están haciendo un análisis no son pragmáticos ellos tienen teoría y a partir de eso están accionando también ¿no? este tienen una ruptura con la clase política y construyen su autonomía porque saben que la clase política ya no hay una solución ¿por qué? porque porque estamos viviendo una fase neoliberal en la que ahorita vamos a acordar ahora ¿qué es la sociedad del poder? son los grupos que han suplido a la clase política la toma de decisiones fundamentales de una nación o sea ahorita quien llega al poder no va a poder hacer muchas cosas ¿por qué? porque pues está inmerso en toda una realidad política global que ya no le da mucho campo de maniobra pues no pueden hacer realmente nada o sea están las instituciones financieras internacionales que les están dictando las políticas a los gobernantes de México y pues encaminándolas hacia donde quieran ellos hacia donde les convienen a los nacionales entonces bueno el subcomandante que no lo tomo como un individuo moderno sino como el vocero del movimiento es decir una colectividad es un grupo que no solo detenta al poder económico y no solo en una nación sino que controla organismos financieros y por ende países enteros ¿no? las guerras por el control de los recursos bueno la población indígena mundial calculada en 300 millones viven en zonas que tienen el 60% de los recursos naturales del planeta son un estorbo para el capitalismo ¿no? entonces si no se sorprendan los múltiplos conflictos por el uso y destino de sus tierras alrededor de los intereses de gobiernos y empresas la explotación de recursos naturales petróleo, minería y el turismo son las principales industrias que amenazan los territorios indígenas de América como los indígenas no tienen esta visión mercantilizadora estorban o sea ellos piensan que es su madre que ahí están sus dioses entonces no van a sobreexplotar los recursos no los van a vender para la actualidad no estoy idealizando a los indígenas estoy hablando de los indígenas que tienen esta visión o sea hay indígenas que lo han perdido y esto es bueno ya una problematización más profunda pero me refiero a Coto a esto ¿cuál es el espacio de estas guerras? implica todos los rincones del planeta donde se encuentran con tierra semillas petróleo uranio agua biodiversidad y cualquiera de los recursos que sean necesarios para la reproducción del capital y que se sostiene esta sociedad ¿no? el poder el enemigo pues toda la humanidad que se revele contra esto que no acate esta lógica ¿no? y las estrategias hay estrategias de implementación de esta guerra la guerra alta intensidad es la que podemos ver por ejemplo en Irak ¿no? una guerra declarada donde van los tanques donde van los aviones hay bombas o sea todo esto ¿no? y ahí es un ejemplo muy claro guerra por los recursos o sea no es ningún secreto algo que no se pate es por el petróleo y que no son los de Estados Unidos esa guerra se plantea desde las transnacionales la Sheet la guerra de baja intensidad es la que nos atañe porque es la que están implementando contra el movimiento zapatista la guerra de baja intensidad surge es a partir de un proceso histórico ¿no? de las guerras de Estados Unidos Estados Unidos tiene sus manuales de guerra cuando llega pierden Vietnam con toda la fuerza política pierden varias de cochinos pierden y dicen bueno pues ¿qué nos pasa? no hay que cambiar los manuales esto no está bien empiezan a cambiarlos pero hay que entender algo si es una guerra del imperialismo pero ahorita ya no estamos hablando de países o sea no era Bush el que estaba implementando la guerra es toda esta sociedad de poder de la que estamos hablando ahora el objetivo de esta guerra es la contrainsurgencia la reversión de los países que se salen del carril lo vimos no sé Salvador Allende lo vemos en Nicaragua lo vimos en El Salvador ¿no? este y la prevención ¿no? la prevención es algo que pasó en México o sea cuando un país sí está alineado pero de repente surge un movimiento social que ya está en contra de sus intereses y entonces hay que implementar ahí la guerra una de las mayores características es el uso de paramilitares los paramilitares son personas incluidas desde el ejército pero vestidas de civil ¿no? el caso de Actean es un ejemplo que creo que todos conocemos y este y el uso de los medios de comunicación ¿no? o sea ahorita en Chiapas no pasa nada el zapatismo no está de moda los zapatistas quién sabe dónde quedaron porque no están ni en Terraliza ni en Terastefano ahora la guerra de redes este Arquilla y Rumpel son dos gringos que este que bueno van y ven todo que ven todo lo de empiezan a analizar el movimiento zapatista y dicen tenemos que cambiar los conceptos o sea es paradigmático el zapatismo ¿por qué? porque no basta con acabar con el STLN si es una red internacional de apoyo y de solidaridad que si tú acabas con el movimiento se prende ¿no? y se vio y se vio cuando empezó y fueron las redes que pararon las guerras y son las redes que ahorita formamos las redes que habla Xochitl que son las guerras las redes neosapatistas ¿no? entonces bueno entonces también hay que atacar a las ONGs y eso se vive lo puedes ver en San Cristóbal ¿no? o sea para la gente ¿de dónde vienes? ¿qué haces? así eres una gente nuevo porque pues lo han vivido ¿no? o sea los infiltrados han vivido todo esto o sea amenazas a los de las ONGs que no son zapatistas son puros zapatistas ¿no? y lo que llama el FRAIBA es el centro de derechos humanos que está en San Cristóbal le llama la legalización de lo legítimo alguien lo dijo de otra manera y fue Foucault que dice que la política es la continuación de la guerra por otros medios ¿no? y no al revés como la de la clase la de la clase este la legalización es el último bueno ¿qué nos da una disminución del costo político frente a la población si no hay balas de la guerra entonces bueno todo está en paz ¿no? bueno ahorita en México obviamente me tenemos pero hablando de el caso del zapatista ¿no? del Chapo este la reforma del 92 o sea el artículo 27 es un muy buen ejemplo de esto ¿no? la de Consalina se suspende la reforma agraria y se le quitan los candados a la ley para la introducción del capital extranjero ¿no? se va despojando de las tierras por medio de las leyes se legaliza este despojo se legaliza esta guerra ¿no? entonces la política sí es la extensión de la guerra de ese despojo que dio una acumulación originaria que puede ser por medio de las armas o puede ser por medio de unas leyes ¿no? ahora este proceso de privatización del agua que también está abajo en la tesis este por ejemplo en el 26 el agua era tratado como un bien comunal en el 46 era un bien nacional que estaba a cargo del Estado mexicano solamente luego se genera lo de Conagua en el 92 el agua es un bien económico y ahorita después del 2004 con Fox es un bien económico y de seguridad nacional que implica que sea de seguridad nacional al igual como lo ponen los gringos para los gringos implica que para que su país subsista tengan que tener agua entonces van a ver dónde está y lo van a tener no importa qué para México dice que es seguridad nacional y que lo tienen que tener no importa cómo entonces como se descentraliza ya no tienen agua toda la infraestructura se pasa a los municipios entonces los municipios se endeudan porque no tienen el dinero para sostener toda esta infraestructura y qué es lo que hacen hablan a las empresas privadas para que los ayuden porque todo y bueno nos ha pasado con teléfonos de México nos ha pasado muchos ejemplos que conocemos entonces los procesos de privatización y de desfogo de nuestros recursos de nuestros servicios bueno esto es también palabras de su esta guerra que inició el primero de enero del 94 debió haberse terminado hace casi cuatro años esto es del 99 cuando se firmaban los primeros acuerdos de San Andrés y el proceso de diálogo aparecía ya definitivamente encarrilado hasta la constitución de la paz que la guerra continuó a pesar de que se pudo haber terminado con ella de una forma digna y ejemplar tiene sus razones el ZLN apoya a los pueblos indios y en esta medida también es un enemigo pero no el principal no bastaría arreglarse con el ZLN y peor si arreglarse con el ZLN significa renunciar a este territorio porque eso significaría la paz en Chiapas significaría renunciar a la conquista de un territorio rico en petróleo en maderas preciosas y uránio es por esto que no lo hicieron y es por esto que no lo van a hacer la guerra entre discursos sobre la naturaleza no quise darle todo un enfoque materialista de los recursos hay una lucha también de formas de pensamiento de pospoliciones de concebir los recursos ya por ejemplo ya no solo se busca la redistribución de los medios de producción sino el replanteamiento de los medios de producción entonces los compas ya no solo queríamos que nos consultaran para poner la otra que no nos consultaron y esos delitos en un estaba en tagge y un acuerdo que firmó México donde unos reconocen a su madre otros miran una mercancía y negocio ahora se llama Enrique León te pone el capitalismo ecológico a esta nueva implementación del capitalismo en los recursos y se implica un cambio en la representación de la naturaleza que antes era capitalizada y que ahora se vuelve en sí misma inherente al capital que es esto de lo que hablábamos de pagos por servicios ambientales ya no solo sirve como un producto para hacer mercancía ya es parte del capital en sí mismo ¿y cómo hacemos esto? con la clasera ¿no? 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 la colonización implica la institucionalización de este tipo de representación ahorita los gobernantes y los discursos que están diciendo gente como Cuadri que es uno de los que estoy citando acá dicen bueno es que si no se privatiza nadie va a cuidar los recursos si no te cuesta no lo vas a no lo vas a cuidar o sea es esta lógica de mercantilización que no ve las otras formas de pensar no toman en cuenta por ejemplo la cosmovisión indígena que no necesita ser privatizada para ser cuidada ¿no? y ellos o sea una prioridad de visiones que existe en nuestro país o sea no la ven la niegan y desde esa lógica tienen el poder y son los que están poniendo las leyes ¿no? ajá bueno como pudimos ver ambos discursos se encuentran enraizados en contextos completamente diferentes las formas de representación de la naturaleza que dan sentido y justifican su hacer se ponen de tal modo que por una parte para que la visión hegemónica sea en plenitud la sociedad de poder necesita hacer la guerra por todos los medios posibles o sea no puede privatizar si están los indígenas que no tienen esa lógica o sea se contraponen no pueden estar las dos pues por ejemplo en el Huitepec vemos existen las dos en el mismo territorio pero solo está funcionando una que es la zapatista porque está en resistencia y si no ya estaría la otra o sea se niega no va la parte privatizadora con la parte zapatista es completamente contrapunteada y bueno consideraciones finales ¿no? cuando yo hablo del campo cuando hablo del Huitepec digo bueno nunca está limitada una localidad en particular en cuanto que las relaciones sociales centrales que lo definen forman parte de tejidos o redes más amplias de relaciones los sujetos generalmente actúan desde estas posiciones particulares o sea los zapatistas como decían no son pragmáticos ¿no? o sea ellos lo vienen local lo piensan global o sea ellos no ellos están haciendo una lógica desde esta parte ¿no? ahora actuar local pensar lo global y bueno ya rompe con el pragmatismo y actúan en retragmentación con su teoría pienso ya como posibilidad de acción final que el pensamiento práctica descolonial como una alternativa al sistema de conocimiento hegemónico la importancia de reconocer estas alternativas que están surgiendo en los movimientos sociales en la gente en la población escuchar esas voces que las pronuncias enmarcadas dentro del lenguaje donde se expresan para expandir nuestro limitado universo de sentido y romper con la pasividad de la academia de solo duplicar la realidad pues este pienso que es necesario un diálogo crítico que cuestione desde dónde para quién para qué con quién hacemos las investigaciones y así mismo que genere nuevos métodos comprometidos con la con la transformación global pero eso nosotros no se puede pensar desde la academia tiene que ser con la gente con los movimientos sociales los que están comprometidos con la transformación global en específico o sea está la otra academia muy bien tenemos que comprender la verdad pero específicamente esta tiene que ser con los movimientos sociales y con la gente para poder construir y pues lograr otros mundos diferentes y como dirían los apatistas pues un mundo por donde quepan muchos mundos y así mismo gracias si se quieren acomodar hay espacio hay lugares pasen glen bueno la cosa de las preguntas y los comentarios bueno, primero que nada felicidades te habrías tenido mucho gusto verlo completo el trabajo me parece que está bastante completo en relación a los términos que te planteabas a donde querías llegar claro que la cosa con el formato siempre puede siempre queda la duda es como un texto un calidoscopio que agarras y vuelves a ver una figura distinta y piensas que hubieras empezado de otro modo ya quedará para los siguientes trabajos sobre el trabajo en metatrabajo porque hay cosas que me parece que con tantito de recorte y con tantito de no sé qué queda de veras muy muy buenos textos hay unas partes que están muy muy bien escritas y este y de veras si vale la pena leer ahora en realidad lo único que tendría yo que decirte son loas y una una pregunta que para no colonializar el examen se atelar después la pregunta me gustaría hacerte la colectiva así como en público es algo que siempre me llama la atención y dices en la página no sé en qué página porque esta versión no la tenía numerada pero no es que no sé en número no la voy bueno en algún lado en el 1.5 posicionar un poco para quien no importa lo que dices es después antropología después de cinco años de estudiarla me di cuenta de que más que una herramienta puede ser una forma de reflexionar cuestionar reconocer aprender desaprender y problematizar el mundo en estos dos renglones está como el género de la pregunta que yo quería hacerte y que todo el tiempo estoy queriéndote hacer este ¿qué fue lo que aprendiste en antropología? ¿no? porque y una otra pregunta es ¿recomendarías la gente? estudiando y en ese caso ¿qué le pedirías a una carrera como esta? nada mira este bueno hay una parte de la tesis donde también hablo de cómo llegué a la antropología ¿no? yo me fui antes un año a vivir a Chiapa yo quería estudiar psicología cuando llego allá me doy cuenta de que choca mi discurso por completo con el que yo había crecido con el que yo había vivido ¿no? me enfrento a una comunidad que habla otra lengua y con ella habla otro mundo ¿no? entonces este pues se me rompen muchas cosas muchos esquemas y por ahí me dijeron que la antropología ayudaba a eso ¿no? por eso decían que ayudaba a comprender estas diferencias y a respetarlas yo veía que todo estaba muy jodido ¿no? y que la gente que quería llegar a ayudar llegaba desde su visión ¿no? a decir ay mira pobrecito sus casitas sin suelo ¿no? hay que ponerle sueldo la gente realmente no no está buscando de su visión o sale pero necesitas a otras cosas por lo menos que estaba muy bordo y entonces yo decía bueno pues creo que la la antropología da pie para eso ¿no? cuando yo voy a la UAM pues me doy cuenta que además no además no no va por ahí es una visión completamente colonizadora lo digo abiertamente y cuando llego acá se me problematiza más porque se me abre un arco iris de posiciones me doy cuenta que no hay una antropología ¿no? o sea hay una antropología o sea hay clases donde nos dan una antropología hegemónica donde nos dan una antropología colonizada nos dan esa antropología y de repente me encuentro con clases ¿no? de Jorge por ejemplo la tuya que estás en el planeta y bueno paro la neta no, no, no de verdad ¿no? o sea donde si te replanteas si ves una visión crítica cuando yo llego Cabrera me dice que la antropología está en crisis ¿no? y que lo que habíamos pensado que era ya no es y que no estábamos sabiendo ni para dónde ¿no? entonces pues ¿a qué me ayuda la carrera? me ayuda a cuestionar ¿no? a tener una visión crítica y encuentro finalmente lo que es la la metodología descolonial donde de dos de ser activista y ser investigadora pensando que una negaba a la otra sobre todo la academia el activismo donde yo tenía que ser objetiva me doy cuenta que esa dicotonomía se puede vivir y entonces a partir de eso pues reflexionar y conocer porque este mundo pues es muy está pues sabemos cómo está y me interesa conocerlo pienso que la antropología nos da esas herramientas pero desde una visión en la que comprometida con la realidad ¿no? o sea nosotros estamos en la universidad que está pagada por dinero de toda la población ¿no? ¿y qué le estamos dando a la población? o sea ¿no? ¿qué estamos entregando? ¿qué es esta producción además de libros? ¿no? que los libros hay conocimiento pero eso ¿qué está haciendo a la gente? ¿qué impacto? dice que no todo no todo tiene que ser tener ese objetivo existe la filosofía existe el arte ¿no? este pero lo que hablo con la antropología con la antropología comprometida es eso entonces sí sí la recomiendo sí la recomendaría me encanta me apasiona con la tesis le volví a encontrar muchas cosas y este pero sí recomendaría que fuera crítico que del principio no se dejara apabullar por nada y que pues que se comprometiera con lo que está estudiando muy bien también me gustó también mucho el trabajo escribes muy bien creo que ya de aquí en adelante no vas a tener muchas dificultades con eso y creo que este este trabajo es un hito a la facultad en el sentido de que si bien hay paradigmas que se van sucediendo en el tiempo modas cuando yo llegué estaba de moda el estructuralismo poco antes las primeras generaciones era el culturalismo y el funcionalismo británico más tarde fue importante en los segunda mitad de los 70's 80's la propuesta de reestructuración de la antropología desde el marxismo después llegó la onda postmoderna que ha disimbólica que ha sobrevivido a todo y poco a poco creo que va apareciendo tanto la la reflexión postcolonial como lo que ahora se llama el giro descolonial o sea desde el giro lingüístico giro cultural algunos hemos tratado de impulsar en la facultad de esto como un nuevo punto de vista que regresa después del impacto de las epistemologías y geoconocimientos del centro del norte como una reivindicación del sur hay en puerta otros trabajos y a mi me parece interesante que en muchos sentidos este trabajo ya está en otro momento en otro paradigma abriendo brecha en ese sentido y eso me da mucho gusto que ya en investigaciones se esté presentando esto que es creo más que novedoso muy importante y que no creo que se reduzca a una moda de todas maneras el conocimiento sigue en movimiento pero yo veo que es importante hay por ahí otro trabajo que poco tiempo se presentará desde el enfoque del post desarrollismo que se va a conectar mucho con esta reflexión ecológica veo que en el principio del trabajo dudas dudas mucho de cómo escribirlo si rechazas el esquema positivista del informe objetivo desde fuera con una perspectiva en la que el investigador determina los conceptos y las posibles explicaciones y se ve que hay muchas dudas se ve que en las en los entrepelones hubo muchas dudas de cómo escribirlos como literatura como mitos como podría presentarse como obra de teatro ahí mi duda fue por qué no por qué no pediste valor para hacer algo de este tipo desde la antropología postmoderna que la mencionas tenemos permiso desde antes cuando se llegó a la idea de que la antropología entre otras cosas puede ser considerada como un género literario que hubo una manera de escribir hegemónica que era desde el informe objetivo del laboratorio y que había que hacer etnografía experimental donde pudo haber sido un diario íntimo pudo haber sido una comedia pues quizás una tragedia si estás en una situación de guerra no sé a ver si después nos platicas de estas dudas en la escritura pero ya la antropología abrió esas posibilidades si se llega a convertir el libro que yo lo sugeriría habría que replantearse el asunto la parte teórica demuestra que tienes capacidad teórica también además de la facilidad para escribir quizás no facilidad el resultado es claro a veces lo que parece claro es verdaderamente complicado al momento de construirlo y una contradicción que vi es que si bien teóricamente presentas esta cuestión del activismo decolonial o descolonial ya después no se ve en la siguiente parte del texto ya tiende a ser el resultado descriptivo con muchas opiniones del subcomandante tomado como vocero y menos de los propios habitantes de los propios centales y zonciles por un lado y no me quedó claro teniendo en cuenta estas posibilidades que tenemos en investigación social de hacer observación participante de que se supone que es uno de nuestros lados fuertes de hacer investigación acción donde llegas y tú le pides a los informantes que te den el tiempo y en una parte aparece esto pero que el conocimiento va a ser a partir de una necesidad del grupo que vas a fortalecer ya sea el trabajo político el nivel en el que ellos te pidan con tu investigación pones tus dojes de investigador al servicio de la gente la otra podría ser ya más complicada ya se necesita un equipo de la investigación participativa donde es el principio de autogestión en la investigación y el propio grupo se investiga yo creo que en estas condiciones de guerra de baja intensidad y que a veces funciona como en el análisis institucional como un dispositivo analizador como un dispositivo que provoca crisis en frío o reflexión en frío aquí está caliente el tema entonces para qué hacer eso porque el presidente no tiene mucho caso o la investigación militante que en parte podríamos incorporarla en donde el investigador tiene una posición política está en una situación muy politizada también y tiene fines de organización de incremento de la conciencia etcétera etcétera y se trabaja dentro de este esquema que yo conocía tú presentas aquí esta metodología de la economía la activista que me parece muy sugestiva interesante pero ya en el trabajo y esa sería una de las primeras cuestiones o la que me preocupa principalmente ¿qué diste tú a ellos? es decir en una de estas metodologías el investigador se pone al servicio de la gente se politiza con la gente o es el facilitador de la autoinvestigación donde entrenas hasta que se entrevisten grupos focales lo que se quiera de técnicas hay un abanico muy extenso de técnicas en el trabajo no queda claro esto activista si esta metodología pertenece a esta tradición en que sentido viene lo que tu diste la reversión diría yo el revertir es decir si te incorporas con ellos haces las caminatas haces lo que alguien diría un participante pero si el asunto es crítico desponomial y politizado que diste tú ya quedó oscuro en tu propia descripción de la metodología ya se desdibujó entonces sería la primera cuestión la segunda es que también me quedó un poquito difuso ¿cuál es la tesis? ¿cuál es la tesis? quizás no pongámonos tan directos así a demostrar pero ¿cuál es la idea central? ¿no? queda un poco a veces el trabajo me parece este un ensayo ¿no? o lo que o tecina por esta muy clara y muy buena síntesis de los de las tres patas de la epistemología a la que le agregas una cuarta que es tu propia presencia que después como que se me desaparece y que yo diría que para si esto yo creo que sí con un cierto trabajo se podría convertir en tu primer libro habría que introducir ¿no? entonces mi idea sería eso que quedó que se quedó en el tintero y en relación a esto que para mí se desdibujó ¿cómo lo podría resolver? ese sería mi comentario que le dan mis dos preguntas ¿cómo es la descolonialidad? pues si no considero que sea una moda ni algo propio de la academia es algo que surge o sea es un proceso que surge desde los movimientos ¿no? o sea desde que existe la colonialidad existen movimientos de resistencia a la descolonialidad y nos llega a la academia ¿no? que también hay una lucha dentro de la academia en esto ¿no? el hecho de que me muestre dubitativa a la hora de escribir y que lo plantee es parte de la autoridad vulnerable ¿no? me presento como vulnerable o sea digo ¿cómo cómo escribo sin hablar por ellos cómo escribo si ellos han tenido los medios para decir lo que ellos quieren decir o sea ¿cómo no suplanto su voz? ellos dicen representar y no suplantar ¿cómo no caer en eso? pues son cuestiones que por el respeto que les tengo a ellos muy grande pues sí no sabía ni por dónde y lo presento se lo presento a los lectores ¿no? así de es difícil y planteo ese proceso y planteo esa esa discusión interna ¿no? que creo que o sea en lo que plantea la descolonización y eso es como que el proceso o sea los resultados son el proceso también o sea ¿cómo llegas a conciliar algo? y esa dubitativa es el modo en que lo representé ahora bueno creo es de bueno luego voces de ¿cómo les sirvió a la comunidad? los compas cuando yo fui en este porque fueron muchas visitas ellos les preguntó bueno ¿cuál es el qué? porque yo intenté primero con una organización se deshace la organización y les había dicho que ya tenía un tema bueno un rollo ¿no? total que ellos me dicen ¿tú planteas el qué? haznos una propuesta yo dije bueno yo estoy viendo todo lo de las guerras por los recursos por el agua ¿no? yo tenía un enfoque del agua y cuando llego me doy cuenta en primer lugar que no es el agua ellos nunca me hablaron del agua ellos no hablaban de la naturaleza pues yo era la que vivía este y entonces ya cuando se decide que es en el Huitepec ellos me dicen bueno pues necesitamos saber quiénes son los otros actores o sea la coca ellos por ejemplo no saben si la coca aquí si hay un manantial que tiene como una iglesia y dice este es el manantial de la coca cómo está la coca bueno pues yo saqué todos los datos de qué estaba expandiendo bajo qué medidas cuáles eran los arreglos todo esto investigué investigué todo el patronato investigué todo lo de pronatura investigué qué es un agregator o sea todo esto lo trabajamos en talleres no doy cuenta mucho en la tesis hay parte de que ser un conmovimiento social en guerra hay muchas cosas que no van en la tesis hay muchos procesos por lo mismo en su virtud está la pérdida y en la pérdida está la virtud y demás y bueno por ejemplo una de las tensiones bueno mi posicionamiento político como dices militante si lo hago muy claro porque cuando yo los llamo compañeros no los llamo sujetos los llamo compañeros porque ellos me llaman compañera porque yo soy adherente a la sexta declaración y desde ahí escribo porque somos compañeros del mismo movimiento y compartimos una lucha por un proyecto político común que nos lo proponen en la sexta declaración en el 2005 y que con los colectivos también desde aquí presentes gracias pues andamos en esa zona y pues sí son los compañeros y creo que mi posición política sí es en ese sentido militante porque también en esta tesis y lo digo también en los agradecimientos es como una guerra contra el olvido y por la memoria ¿no? y es una es este o sea la tesis es que existe una guerra en el Utepec hay que denunciarla hay que evidenciarla porque la guerra baja intensidad lo que hace es ocultarla esta investigación la tesis es evidenciarla con todos los nombres con todos los procesos con todos los números y eso solo se puede hacer de una manera o sea desde mi posición de una manera comprometida es evidenciarla y decir que la reserva autónoma zapatista es una alternativa a lo que estamos viviendo es una alternativa en la que va en contra de la mercantilización de los recursos que nos están llevando a una catástrofe global y que se están planteando como solución no hay alternativas y aquí hay una alternativa que han construido los compañeros zapatistas esa es la tesis es decir que hay una guerra y como lo voy a decir lo voy a decir comprometiéndome con la lucha que ellos tienen ¿no? ¿ya? Muy bien Bueno, muchas gracias aquí que nos recibe la universidad la carrera gracias a la invitación que me hizo Andrea para participar aunque realmente realmente ninguna participación hubiera sido posible si no hubiera sido parte de una decisión de la propia agenda de con quién trabaja Andrea yo creo que eso es importante mencionarlo porque lo que nos está llevando el nuevo momento como bien dice Luis que estamos viviendo nos está llevando a un momento quizás de reversión de relaciones de poder en donde antes los investigadores decidíamos qué estudiar dónde estudiar con quién estudiar con qué enfoque qué tema sentábamos digo no estoy haciendo un juicio de valor que eso es bueno o malo así sea así cuando gente como Fano gente como Borda como Freire empiezan a romper ciertos cánones e incluso dejan la academia y se vuelven activos políticos en diferentes frentes se hacen grandes rupturas entonces lo que hace hoy Andrea me parece que tiene una larga historia ella la trazó hasta Fano alguien la podría trazar ella misma la ha trazado en otros capítulos hasta el propio proceso de rebeldía y resistencia ante la conquista ahí está el atrás siento yo de toda esta descolonización y por eso coincido mucho con Luis cuando dice no estamos instalados en una moda este proceso es muy largo y creo que lo que mencionaba Luis también de que estamos frente a una nueva generación una generación que nos va a los de mi generación que los incluyo a ellos me siento más o menos la generación nos va sacando de un bache de un bache de vida de una manera de haber hecho y haber trabajado desde nuestro aporte y coincido aquí con con Giovanna cuando cuando dice bueno tomo nota pero también creo que los que estamos sentados en esta mesa más viejos que Andrea hemos hecho un aporte de otra manera y creo que cada uno del aporte que hacemos yo conozco compañeros y seguro que Giovanna y Luis son compañeros de ese tipo que tienen una lucha cotidiana en el aula para tratar de motivar a los jóvenes a hacer una serie de pensamientos críticos y eso pues a mí me parece también bastante decolonial y me parece que es una práctica decolonial que los profesores tienen que dar en el aula para hacer buenas clases motivar a la gente y en ese sentido pues me gustó mucho como empezó Luis diciendo esta es una presentación de un trabajo no un examen o como se saludó Giovanna con Andea comandanta cuadro en la esquina un beso y un abrazo que para mí tiene que ver con una práctica de alteración de relaciones de poder porque Giovanna sé que es la profesora de un curso y la otra en la institución es una alumna de un curso pero la forma en que se saludaron para mí muestra una subversión de las relaciones de poder que la institución nos impone y que las hacemos subvertidas porque tenemos la capacidad la agencia el poder y la gana de subvertirla cada día aún en estos espacios cuadrados porque miren como es es medio rectangular ¿no? pero adentro de estos espacios estamos haciendo esas subversiones y me parece como el caso de Giovanna y el comentario de Luis como muestra de que esta lucha es de todos es de diario es de cada minuto y que la tenemos entre todos dada de cada quien a su modo yo lo digo porque cada vez que aparece el tema de colonial y de descolonización creamos una gran tensión entre el público y entre las que tratamos de impulsar una práctica como esta porque ¿qué queda del otro lado de lo descolonial y de la decolonialidad? solo queda lo colonial y no colorizado entonces dividimos el mundo entre los buenos y malos y claro André y yo vamos a quedar del lado de los buenos ¿verdad? ¿no van a quedar ustedes? del lado de los malos o sea en este esquema ¿me entienden? es muy peligroso y creo que fue una de las cosas que platicamos mucho con Andrea de cómo estas herramientas las tenemos que ir tratando como con mucho cuidado porque tenemos que hay una palabra en Celtal que es parte de la filosofía de Celtal que es que quiere decir valorar la grandeza de cada cosa persona ser vivo o ser no vivo decimos nosotros entonces creo que practicar el Celtal es parte de lo que aprendemos cuando andamos en estas búsquedas de colonial cómo valoramos lo que hace Giovanna lo que hace ella lo que haces tú lo que hace yo y creo que eso para mí ha sido una de las cosas más importantes que ha pasado en esta relación con Andrea cómo hemos entablado un diálogo de compañeras de la otra porque somos compañeras de la otra de compañeras de búsqueda porque ahí nos encontramos en lo de colonial de los pueblos originales después tiene también sus autores académicos pero cuando decimos y platicamos de colonial y descolonial estamos hablando a los pueblos afrodescendientes que se liberan a los pueblos originarios que resisten a las feministas que van contra el sistema patriarcal o sea todo eso no es un señor autor de un lugar de un origen estamos hablando de todo ese movimiento y creo que ahí es complicado y nos toca a Andrea y a todos nosotros y nosotras estamos tratando de cambiar a ese nivel las relaciones humanas y por lo tanto el mundo y la vida el sistema nos toca construir muy duro y ahí va el comentario para ya cerrar yo el mío y abrir para ti Andrea la participación a mí me gustaría que pudieras un poco profundizar la respuesta en torno a esto que decía Luis ¿qué le diste tú a ellos? y para eso me gustaría que pudieras un poco hablar más sobre cómo la tesis la ves tú parte de un largo proceso cuando a los compañeros se les pregunta algo yo dices ah sí cuando llegó Tupac Amargo cuando llegó Mazariegos o sea la mirada de largo alcance de largo alcance o cuando estamos en Toniná y dicen bueno estas guerras ¿cuáles guerras? pues sí las pre llegadas de los españoles entonces que pudieras dar una pequeña mirada de largo alcance porque creo que una respuesta a una pregunta tan importante como esa ¿qué tiene de beneficio la contraparte de este trabajo que son los zapatistas en una lectura de largo alcance? porque tu relación con ellos no empieza con la tesis según tengo entendido y tu aporte tú dijiste muy de pasado y lo dices en la tesis también no estás solo en el proceso de redacción del documento que es mucho donde los postmodernos nos centran mucho cómo tejes el documento cómo te explicas cómo redactas la gramática la sintaxis la narrativa entonces si la pudiéramos extender un poquito más para que quizás hacer un poco más de justicia a cuál es ese aporte a la propia contraparte zapatista yo ahí me quedaría cómo podrías dar una respuesta más complejizada para entender lo que tú llamaste el proceso la tesis es un punto en un proceso dices tú a mí lo que he vivido es el proceso pues cómo cómo se podría ser más consecuente con esto que se postula como descolonial activista y que tiene como todo activismo un gran una gran parte de cómo se llaman los movimientos movimientos ¿verdad? son así nunca paran nunca jamás y cuando le cae un compañero hay otro que levanta la lucha y cuando no viene el otro y viene la represión o sea los movimientos se llaman así entonces esto es parte también de un movimiento y en ese sentido quizás la tesis no es más que un punto en una larga historia de ese movimiento ahí me quedaría gracias gracias pues a ver a ver si doy cuando cuando presento este cuando leía los compas presentándolo de Huitépec estamos en estas montañas primero nos sacaban de nuestros valles como bien dice Xochitl tienen una memoria del largo alcance ¿no? ellos este ubican su historia desde desde entonces ¿no? ¿qué pasa con la colonización? la colonización llega llegan a evangelizarlos llegan a invitarles a sus dioses llegan a imponerles vírgenes dioses santos ¿no? este llegan a enseñarles siempre llegan a enseñarles nunca llegan a aprender muy pocos son históricos los que llegan a aprender ¿no? este después de una larga historia de represión de opresión de aislamiento ¿no? y de resistencia sobre todo ¿no? de resistencia sobre todo este pues viene viene el movimiento zapatista y y pues dice ya basta que todos conocemos ¿no? ya basta de todo eso ¿no? y entonces ellos empiezan a usar su propia voz empiezan a reivindicarla empiezan a decir ya no más ¿no? tenemos una voz queremos que se nos reconozca como lo que somos no queremos ser parte el gobierno mucho tiempo ha intentado estar así distinta a las prácticas ¿no? incorpórense dejen de ser lo que son métanse a nuestra lógica vendan pues no ¿no? ellos dicen que no este entonces viene 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 el 94 ellos alzan el almas y la sociedad civil es algo muy importante o sea la sociedad civil ellos dicen nosotros no nos esperábamos el rompimiento de la sociedad civil pensamos que íbamos a tener que derrocar y que iba a ir a entender la sociedad civil esto y se nos cambia completamente el panorama ¿no? o sea nosotros íbamos por una guerra una guerra armada y nos la paran a los 12 días la paramos porque la sociedad civil dice que quiere la paz y la paramos teníamos entrenando 10 años ¿no? y una historia de injusticia y la paramos porque nos estamos retroalimentando entonces ellos ahí empiezan a dar un diálogo con nosotros los que nos indignamos y los que participamos de ahí pues toda la guerra este pues es historia ¿no? esta parte y después de que buscan esos caminos del diálogo la clase política los traiciona no toma en cuenta los acuerdos de San Andrés que había firmado ellos rompen con una clase política pero de ahí de la primera declaración que alude al gobierno de ahí todas las demás declaraciones son hacia la sociedad civil ¿no? o sea quienes están apostando a la gente de abajo no al gobierno ¿no? ahí ya no hay nada ahora la última declaración la sexta declaración bueno para eso en el 2003 ellos hacen sus caracoles ¿no? los caracoles zapatistas dicen son ventanas en las que va a entrar la gente va a salir la gente es una ventana para lo global y lo local para que la gente pueda llegar acá pero sobre todo sobre todo ese cambio de los caracoles es tener como el control o sea la autonomía de decir qué es lo que necesitamos y qué es lo que no ¿no? si llega alguien y dice ay como queda cerca de San Cristóbal o el TIC todos los apoyos van para el TIC sí pues no ¿no? o sea los caracoles lo que hacen es que se organizan de manera autónoma de manera colectiva y ellos deciden qué es lo que necesitan ¿no? qué es lo que necesitan y ellos deciden sobre su destino ahora cuando llegan investigadores ¿no? que por mucho tiempo este los digamos los investigadores han sido como la gente esta externa que conoce y que llega a enseñarles llegan con esta misma lógica o a querer investigar el movimiento y ellos deciden bueno ¿de qué manera te compromises con la lucha? ¿no? tú puedes llegar y emitir juicios de valor irte rápidamente y nosotros aquí estamos poniendo la sangre ¿no? entonces pues ya no se permite se cierra las puertas ese tipo de conocimiento además es importante que se sepa que mucha gente llegó a investigar y muchos de ellos con marquilla y rompen son gente de la CIA ¿no? que llega a hacer investigaciones este vestido de activista un poquito de tierra de nudito y barba y ya ¿no? ya estás ahí haciendo investigación o estás llegando a enseñarles algo ahora pues este ellos revierten esa lógica y en esa lógica cuando nos hacen cuando nos hacen partícipe de su lucha y nos dan la oportunidad de ser sus compañeros pues dicen pues tenemos que entrarle a esto si los caracoles tienen y tienen un sistema muy 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 bueno este de autogobierno salud autónoma educación autónoma este y de todas formas si nosotros nos quedamos aislados nos morimos ¿no? necesitamos de todas las luchas de los estudiantes de los campesinos de los obreros ¿no? de la sociedad en general porque esto lo vamos a cambiar entre todos y de ahí yo creo que es donde donde llegué yo ¿no? y otros muchos pero estamos hablando ahorita de tu casa y llegas comprometido con esa lucha y llegas este pues uno llega a aprender ¿no? cuando yo me fui a los 18 años pues ¿qué podían enseñarles a los 18 años? gracias a mis padres he tenido todo ¿no? no se me había complicado mucho la vida y ellos pues han estado desde la resistencia entonces ¿qué les va a hacer enseñar? y aún así ellos siempre dicen que aprenden de uno y este y pues uno llega a aprender ¿no? uno cambia eso y ellos van mirando esta parte entonces estas investigaciones cuando hablas como compañero cuando dices que cuando dices bueno ¿qué es lo que quieren que investiguen? ¿qué les puedo ayudar? ¿no? pues así sí así sí vale la pena así sí vale la pena colaborar porque porque yo como compa que tengo la tierra que tengo esto que tengo la organización bueno igual hay cosas ¿no? que me puedes apoyar en esto me puedes apoyar en lo otro en la coca que está tomando que está tomando y en ese sentido pues vamos a evidenciar esto o sea que se sepa o sea porque están los medios o sea nosotros no tenemos los medios masivos de comunicación los tenemos a nosotros ¿no? el boca al boca los medios alternativos y en la parte que hace estas denuncias mi tesis también es una denuncia ¿no? entonces este es una denuncia y es esta guerra insisto ¿no? contra el olvido y por la memoria y este creo que ahí ahí es donde incido yo ¿no? o sea son estas partes importantes en la historia de su movimiento en la historia de su pueblo de su ser como pueblo indígena y en la que a partir de la secta de los caracoles que llega mucha gente llegan punks anarcos feministas todo ¿no? este homosexuales mujeres todo 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 llegamos el folclore ahí a sus a sus comunidades y este y pues entonces es este ir y venir ¿no? le vamos a entrar entre todos las juntas en Oventil las juntas acá las asambleas y este y ahí es donde si reconocemos que el conocimiento de todos es necesario para sacar esto adelante ¿no? la transformación entonces ahí es donde incide el trabajo en una en una en una reflexión planteada en sus términos también con otros autores que desde el sur también se han comprometido políticamente ¿no? yo hago en un momento un paralelismo con lo que pasa en la India que se abandona a Shiva y bueno pues es que si es un sur es un sistema mundo que nos está agobiando a todos ¿no? y si tiene unas constantes y si tiene esto vámonos reflejando nos vamos platicando vamos dialogando vamos sentando las bases para la construcción de este mundo ¿no? porque ya no hay recetas ¿no? ya o sea la receta del comunismo del socialismo bueno se están cuestionando ahora que viene pues viene el diálogo ¿no? viene el diálogo viene que todos nos representemos viene la discusión viene la lucha yo creo que ahí se inserta este trabajo ¿no? en el que ellos nos están dando ese chance este nos están abriendo las puertas nos están permitiendo luchar junto con ellos ¿no? digo permitiendo porque yo me asumo como o sea como adherente ¿no? y este y pues para mí que que tengan esa paciencia este para porque de verdad luego hacemos cada cosa bien chistosa cuando llegamos allá o sea es este pues pues no sé ignorable ¿no? yo creo que ahí es donde se inserta pues o sea tratando de hacer esa misión de la organización ahí es donde se inserta ahí es donde tiene sentido que la academia y el activismo y que los movimientos sociales y las academias las academias otras este hagan estas investigaciones ¿no? y reivindiquen estas alternativas dentro de estos espacios y nosotros no sé si diría el clavo ¿no? muy bien eh por cuestiones de tiempo vamos a hacer una sola ronda de tres cuando mucho preguntas de parte de ustedes u opiniones ¿quién quisiera preguntarle o comentar algo? Andrea solo si te presentas porque algunos nos conocemos de mucho tiempo pero otros no es cierto y quisiéramos hacer la ronda completa ¿por qué no? los que vayan a preguntar y ya al final responde y genera ley sí Adán García prima de la tesis me llevo en México es muy bueno yo pregunto ¿alguien racha? no, no pregunto son comentarios una vez que me gustó mucho la tesis como un ejercicio poético es agradable es continuante es dinámico me gustó otro comentario es que cuando estabas tocando la parte de cómo ha ido comunicándose cómo viene el agua bien común bueno bien comunal bien nacional bien económico pues bien nacional es muy importante porque entonces ya no es algo que sea legítimo defender o sea desde la sociedad desde el activismo ya no legítimo defenderlo para el gobierno entonces si lo defiendes tienen derechos entre la guerra es algo sobre el ejército o tomar cualquier proceso de seguridad pública o seguridad de fuerzas armadas la otra es esta cuestión de que todos se venden si todos se venden si tienes una selva o tienes una reserva puedes llevarnos de carbono y aparte te aplauden porque lo haces bien y bueno hablando del integracionismo ya duraron 500 años hemos durado 500 años y hemos vivido más que el Estado seguramente hemos estado ahí en el sector que nos agradece muy bien ¿alguien más? ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿felicitación adelantada? a ver ¿te podrías presentar primero por favor? creo que el ser zapatista ya es una parte de seguir la lucha pero que sigue inmediatamente después de esto ¿cómo vas a seguir con el camino a la lucha? el objetivo de este trabajo creo que trasciende a la academia ¿no? o sea falta una parte que es ir con los compas y trabajar esto de la manera que lo quieran trabajar ya sea de una manera como más dinámica que darles este mamotreto que está medio flojerita y este y seguir pues seguir siendo adherente con otros proyectivamente acá no nos hay con los tlacos y pues hay en Chiapas pues se abren distintas posturas y distintos proyectos y ya pero si o sea siempre seguir en la lucha ¿alguien más? bueno muchas gracias por su participación como si como si como si como siguiente número vamos a pedir que por un momento nos dejen deliberar no se vayan no se vayan